Si lo que quieres es sobresalir, tu coraje debes mostrar y créelo, todos dejarán ya de mofarte, es un inútil nada más, pero no sientas pena ya, pero no sabrá que sé que tú eres más que tus debilidades, y firme vas como un soñador inalcanzable, lo lograrás, sé que podrás, ponte de pie y hazlo una realidad. Debes ya de avanzar, tu bandera y sal, tus ánimas pruebas son de que vivo estás, y fuerzas te dan, el viaje emprenderás. Y si perdido estás, no debes temer, pues ahí estaré, solo después darte, que es hora ya de ver el mundo.